con la gente aquí estoy como ya pasó un lindo día en el parque como nunca moña despejar la mente a tomar aire fresco quien la mamá tu mamá vende bolsos iguales traído a vende bolsos el lobo que es pobre me hace que la madre el va aquí la de bata meta vende bolsos si en el bollito dice el cual el bollito va a cien se va el barrio contra la elba aquí está con su gorrito y en feo aquí el cumpleaños a las dos y media a tirando fachas los la cajita ya ha vamos aquí con la elba y les queremos decir que dentro de una horita no más ya no vamos a ir al parque avellaneda donde la elba vende pollo como son pobres me están tirando comentarios de que tienen hambre tienen ser y luego pagará de porque bueno pavito Los pobres, los voy a alimentar Porque yo siempre les traigo la comida a la casa A ellos, ¿o no? Nada que ver Gracias gente, muchas gracias Gracias a todos ustedes que se han puesto la dieta y le han venido a comprar algo Y miren la mesa, vacía Ha vendido todo, se está yendo dos horas antes de su trabajo Ay perdón, me te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga Los accidentes pasan El 7 de agosto viajo a Buenos Aires A hacer un show con los chicos de allá de Buenos Aires Y de aquí de Tucumán viajo con Danelik Empece a comer tromocobo Buen día gente Estamos aquí No me pregunten, empiecen en lo que hace ahí Si vos sos pobre, si soy pobre Me han invitado, me han invitado aquí, ya está Me han invitado y me estoy disfrutando Bueno yo voy a tener dos cajitas de alfajores Que te lo manda una chica de allá de Buenos Aires Ya te digo el nombre porque no me acuerdo Y la camperita Y dos pares de media Bueno y mi amor, me imagino que me han extrañado Yo soy parte del regalo Le quería contar que mi amor Te han puesto el wifi boludo, te re mi emocionado Ahí está el telequión Bueno gente, recién vuelvo a mi casa Y me la encontré a esta señora echada Como siempre, ustedes ya saben que ya no hace nada Acabo de vender, vendé empanada en el campo norte Perdón, no sabía, no sabía No sabía que lo voy yo ¿Cómo que ya estabas allá? No, papi no, no A pinchar con el tipo que me llevó Bueno, estábamos merendando acá con los pobres Pinto cine Y de verdad, vamos al cine Vamos al cine, vamos al cine Estamos de vacaciones No nos voy a ir de vacaciones Porque somos pobres Pero vamos al cine Vamos al cine Acá estamos con mi hermana La pobre que le da la ropa ahí Gente, por favor Voy a dejar el CBU aquí en los comentarios Para que le donen Porque compro el laboro automático Porque ese ya le va a agarrar La corriente como seis veces Pobrecita Así le hace la mano ya Tantas veces que le agarran la corriente Pobrecita Bueno Yo a veces voy a mostaza Voy a algún bar a comer Porque ando en el centro con la Danelie O con mis amigos Los otros tiktokers Y la gente me pone aquí ¿Por qué no te llevo a un bar? Con feces que vos te andas rameando del hambre Mi mamá O sea, encima me pone que vos vendés bollo Mi mamá vende bollo Porque ella quiere Porque es una señora trabajadora Emprendedora Que le gusta vender Y... Tampoco Significa que no come ¿Vos comés? Todo el día Mi mamá cocina en mi casa Todos los días O sea, que yo me vaya a comer Bueno, va, le aviso Má, no como en la casa Los dientes de la elba Ya no falta nada Para que se los ponga El martes voy a una sesión Y el jueves ya me lo colocan Definitivamente El jueves que viene Ya la elba está Así con dientes Y así sin dientes No hay nada que ver No, o sea Yo te veo en esa foto Y no te reconozco mamá Me voy a tener que acostumbrar Bueno, gente Bueno, acabo de terminar Solo sanguchito Y nadie se da cuenta de algo ¿Qué? O sea ¿Va a ser un solo sanguchote? No Nunca lo he hecho separado Digamos Pero ustedes me han dicho Una de mayonesas Jamón Mayonesas Y bueno ¿Cómo sale? Cada uno Pero me han dicho Que le pongan No Los ojos Estás enojada ¿Verdad? Porque te están usurpando La pieza ¿Verdad? No Si estás enojada Ahora vamos a ver Quienes le están usurpando La pieza a la elba Miren esos coches También ¿Desde qué hora Están durmiendo esto? Yo no sé Ahora Elio Star Y José Ló Márquez ¿Quién diría que le van a usar para la casa a la elba a ustedes? Vayan a laburar Son las 5 de la tarde ya Somos un millón Un melón Una prótesis Somos un millón Una palabra para el millón Ah, con anteojo Ahí Falchera Llegó mi hijo Gracias a Dios No Dale unas palabritas para la gente Que me sigue Que diga Y dale las gracias Agradecer Gracias a todas las personas Que me lo siguen Ahí se lo vuelve a poner en ti Ojo Pongo unas palabras aquí para la gente Muchísimas gracias Por el apoyo que le dan a mi hermano Todos los días Felicidades Disculpa amigo ¿A qué te dedicas? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? ¿Eh? ¿Qué? Pobre Bueno gente Como ya saben Estoy en la playa Y a mi amigo Se le acaba de ocurrir La gran idea De entrarme en la arena Den like Porque me está picando Todo el cuerpo Ay, se ha perdido alguien ¿Qué? Se ha perdido alguien Aplaudan Por su mil Un aplauso Un millón Un melón Un millón Una